¿Qué tal un helado napolitano? Tiene capas de sabores, a todos les gusta. No conozco a nadie que no le engañe el helado napolitano. ¡No! ¡Ya cállate irritante mini bestia de carga! Los ojos son igual que las cebollas y se acabó. Hasta la vista. Ahí te ves. El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. ¿Sabes? ¿Por qué no me compara vidas? ¿Tienes un papito? Oye, es que me estoy babiando todo. Se me hace buena boca cuando pienso no le darán un apolitano. ¡Por estudio! El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta. El helado napolitano es lo más delicioso que hay en todo el planeta.